¿Todo por amor? Lo que hizo Cristiano Ronaldo para obtener el número de contacto de una famosa cantante. La vida sentimental de Cristiano Ronaldo está muy consolidada desde hace años. El delantero portugués forma una amplia familia junto a su pareja Jorginia Rodríguez y sus cinco hijos. No obstante, no siempre fue así. El actual jugador del Al-Nasir protagonizó una curiosa historia cuando estaba soltero y militaban en Manchester United en su primera etapa en el club inglés. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha sido conocido por las bellas novias que ha tenido a lo largo de los años y recientemente se reveló que llegó a realizar unos actos bastante sorprendentes para poder conseguir el número de una cantante que ni siquiera fue su pareja. Con posterioridad a su relación con la modelo rusa Irina Chaik y previo a conocer a su actual pareja Jorginia Rodríguez, el portugués quedó impactado por una cantante del grupo Pusica Tolls. Tan grande fue el flechazo que, según The Sun, Cristiano estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de conseguir su contacto. Rod Thornley, el ex masajista de la estrella del fútbol que se desempeñaba en el United durante la primera etapa de Cristiano en los Diablos Rojos, contó una desopilante anécdota que involucraba al jugador. Esto ocurrió en marzo-abril cuando todos sabíamos que se iba al Real Madrid. Arrancó en una entrevista que publica el diario británico The Sun. El delantero luso estaba viendo el programa de televisión X Factor cuando se quedó maravillado de la cantante Kimberly White, de las Pusica Tolls. Estábamos en marzo-abril y Cristiano Ronaldo se iba al Real Madrid. Todos sabíamos que se iba a final de temporada, así que él me dice mientras está viendo X Factor, ¿quién es esa chica? Era Kimberly White. Él me dice, pues danme su número, explica Rod Thornley en el diario The Sun. Así que me quedé pensando y me dije a mí mismo, ¿qué me llevo yo de esto? Estoy consiguiendo los números de las chicas de todas partes y no obtengo nada de esto, menciona Rod. Tal era la obsesión del portugués por salir con la bella Kimberly que le ofreció a su intermediario su Porsche descapotable como parte de pago por el grandísimo favor recibido. ¿Te gusta mi auto? Cuando vaya al Real Madrid te lo vendo a mitad de precio, dijo CR7, envalentonado por conocer al artista. Y ambos cumplieron lo pactado. Rod tardó apenas 10 minutos en conseguirle el contacto y Cristiano, una vez fichado por el merengue, le entregó el vehículo negro por el precio acordado. Efectivamente llega al final de temporada y le digo, ¿recuerdas nuestro trato? Le di 30 de los grandes por un coche de 60 de los grandes, recuerda. Literalmente tuve el Porsche por una noche, fui a su casa, lo pasé a retirar, giré el dinero en su banco, lo vendí al día siguiente por el doble y tuve unas vacaciones soñadas en las Islas Maldivas ese verano. Afirmó orgulloso el masajista, pero no fue el único favor que le hizo. Cristiano también insistió por el contacto de Danny Minogue, famosa cantante australiana, quien integraba el jurado del reality show. Cabe recordar que en esa época Ronaldo se encontraba soltero y era una de las grandes figuras del United donde ya había conquistado una Champions League.